Fuiste el hombre, uno de los hombres más creativos, perdón, uno de los mexicanos más creativos en el 2019 para Forbes. Cuéntanos sobre eso. Uno de los 100 mexicanos más creativos. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo te enteraste? O sea, ¿cómo llegas a estar ahí? Porque luego no sabemos, o sea, ¿cómo es que saben de ti? ¿Quién te nomina? ¿Cómo funciona eso? Bueno, de entrada fue una súper sorpresa. ¿No te lo esperabas? No, pues es que yo no sabía, más bien deja tú no esperármelo. Porque yo creo que justo entre 2019 y 2020, que empezó todo esto de la pandemia, todo esto del COVID, pues yo no sé cómo estuvo la organización de muchas cosas, pero yo me fui enterando en noviembre del 2020. O sea, ya que había pasado, me fui enterando. Un año después ya. Y un día de que ya sabes, de que el ego te gana y te buscas en Google a ver qué está pasando. ¿Cómo nadie te dijo? Sí, exacto. O sea, ¿no te avisan? Es que luego ya me enteré que justamente por todo esto de la pandemia, hubo como ciertas desorganizaciones y no se supo todo esto, ¿no? Entonces yo dije, órale, o sea, tengo todavía un mes para decir que fui de los mexicanos más creativos de este año. En el año. Para mí, pues, todo reconocimiento es padre y en eso en especial, pues, verme en una lista en la que está Guillermo del Toro, Salma Hayek, Iñarri Tucuarón, Diego Luna, gente que admira a uno, ¿no? Y que sabe de su talento y todo, pues, para mí fue increíble. Y en esa ocasión fue justo por si tan solo pudiéramos dormir esta noche, porque gané ahí mejor director en el Festival Internacional de Cine de Seúl por esta peli. Y, pues, bueno, hay alguien... Que, por cierto, la peli está en Amazon, ¿no? Está en Amazon Prime, en Bling, y me parece que en Estados Unidos todavía está en pantalla, se llama. Buenísimo. Ya, iba a decir en pandemia. Ya, estamos traumados con la pandemia, qué horror. Exacto. Pero, a ver, ahora, este, ya para finalizar, ahora sí, ¿dónde podemos ver Abismo? El Abismo. Pues, fíjate que el Abismo ahorita estuvo disponible unos días por el Festival de Brooklyn. Durante el Festival, ajá. Sí, claro, durante, tiene su contraparte digital, entonces, aunque lo pasaron allá, también se podía ver digital. Ahora, ahorita, pues, justamente estoy viendo qué onda con festivales acá, me gustaría mucho traerlo acá, ¿no? Poder enseñarle a la gente esta historia, ¿no? Que la vean, ¿no? Que se sientan incómodos por ella, porque al final del día, pues, es un tema muy fuerte. Y creo que sí hay que tomarlo de esa manera directo. Y yo siempre soy el más abierto de que si alguna institución le sirve de repente o algo, ¿no? O sea, yo soy el más abierto para ese tipo de colaboraciones. Entonces, pues, sí, veremos a dónde nos lleva este. ¿A dónde te lleva? Sí, justamente. Qué mejor que poder compartirlo con más gente, para qué tenerlo guardado, ¿no? Pero bueno, pues, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer estar aquí contigo. Y cuando tengas cualquier otro lanzamiento de lo que sea, aquí, Mex News es tu casa. Muchísimas gracias. Qué amables. Y, pues, bueno, sí, cuando tengamos más cosas, pues, ahí estaremos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos ve. Y nos vemos a la próxima aquí en Mex News. Bye. Chau. 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 Chau.